La falta de oxígeno en la sangre puede tener consecuencias graves para tu salud en un corto espacio de tiempo, pero también las causas de esta falta de oxígeno pueden ser enfermedades potencialmente graves. Por eso es importante conocer estos signos de alarma o síntomas que nos pueden indicar que hay una falta de oxígeno en nuestro organismo y en nuestra sangre. ¿Y por qué es tan importante el oxígeno para nuestro organismo? Porque es fundamental para la producción de energía en nuestras células. Es como la gasolina del coche. Si tú tienes un coche y le falta gasolina, el motor al final no podrá funcionar. Le faltará el combustible. En nuestro organismo, si falta oxígeno, si no llega a los tejidos y a las células, éstas empezarán a funcionar mal y al final empezarán a morir. Por eso es fundamental. Los síntomas y signos que se van a presentar por esta falta de oxígeno los podemos deducir en parte por la manera que tiene funcionar el mecanismo de introducción de oxígeno en el cuerpo. Entra a través del aire, a través de los pulmones. Aquí se mezcla con la sangre y se une a los glóbulos rojos. Estos se irán distribuyendo por la sangre a través de todo el organismo. Llegarán a los tejidos, a las células y al entrar en las células habrá una serie de procesos bioquímicos que permitirán la producción de energía. Básicamente es este el mecanismo. Eso quiere decir que puede afectar a todos los tejidos del cuerpo, empezando por los pulmones, por el corazón que bombea sangre, el cerebro, que es muy importante en la sangre, que le llega el oxígeno y otros nutrientes, el hígado, el intestino y todos los músculos y todo el organismo en general. Conforme vaya faltando este oxígeno, irá dando síntomas en diferentes partes de nuestro organismo. Sudar excesivamente, sin que haya un motivo aparente. No haces más ejercicio físico, tampoco tienes más nerviosismo, pero empiezas a sudar más de lo normal. Esto puede ser por la falta de oxígeno, de forma que el organismo desencadena una reacción de lucha huida y uno de los síntomas puede ser la sudoración exagerada o excesiva, que es una señal de alerta de que algo va mal. Náuseas, vómitos e incluso dolor abdominal. Esto puede deberse por una parte a que la causa de falta de oxígeno sea por un problema cardíaco o pulmonar y secundariamente den estos síntomas de náuseas e incluso de vómitos o a veces puede ser un problema de falta de llegada de oxígeno al intestino, a diferentes partes del aparato digestivo y esto producirá un dolor en la barriga, sobre todo cuando comes, porque no llega el suficiente oxígeno y también puede dar una sensación de náuseas e incluso vómitos. Es decir, que puede haber varias causas de estos síntomas. Problemas para dormir y me refiero a despertarte muchas veces por la noche. Si te pasa esto siempre, puede ser que en estos momentos no llegue suficiente oxígeno al cerebro y te despiertes porque el cerebro intenta que prestes atención y respires. Si esto te pasa con frecuencia, hay que consultar porque podría ser que tuvieras un problema relacionado con la apnea del sueño y esto es lo que está causando este problema. Coloración azulada de la piel. Esto puede ser en los labios, en los dedos de las manos de los pies, en la punta de estos dedos, suele ser. También puede ser en las mejillas, puede ser en las orejas, en la nariz. Si ves que esta coloración se vuelve cada vez más azulada, ves esta transformación. Esto quiere decir que falta la llegada de oxígeno y hay que consultar urgente al médico. Piernas cansadas, incluso calambres musculares en las piernas. Esto se debe también a la falta de llegada de oxígeno a los músculos, pero como las piernas o los músculos de las piernas son unos músculos que utilizamos durante el día para desplazarnos de un lado a otro, aquí podemos notar en primer lugar esta sensación de cansancio y de falta de energía a la hora de desplazarnos o de subir escaleras. A veces empezará poco a poco y después irá aumentando progresivamente. Y esto se puede asociar también a la sensación de cansancio generalizado que hemos contado antes. Confusión, irritabilidad, letargia y en casos extremos podría llegar a un coma, es decir, a una situación de falta de conciencia. Esto es por la falta de llegada de oxígeno al cerebro y empezará a tener síntomas con cambios de estado de ánimo, cambios del nivel de estado de conciencia y en casos más extremos pues a perder la conciencia. Dolores de cabeza cada vez más frecuentes porque al llegar menos oxígeno al cerebro, este intenta dilatar los vasos sanguíneos para compensar y esto hará que en el cerebro notes esta sensación de opresión e incluso de dolor. Si eres una persona que ya sufría previamente de migrañas o algún otro tipo de dolor de cabeza, podrás empezar a sufrirlos con mayor frecuencia. Sensación de mareos o de inestabilidad. Esto puede pasar incluso con actividades muy ligeras, de caminar un poco o incluso al ponerte de pie y notas esta sensación de inseguridad, como si estuvieras inestable. A veces incluso puede haber una sensación como de visión borrosa por la periferia o una sensación extraña que puede durar unos pocos segundos y esto se debe a la falta de llegada de oxígeno a el cerebro o incluso a los músculos. Y esto nos dará, aparte de la sensación de cansancio que hemos dicho antes, también a esta sensación de mareo o de inestabilidad. Sensación de opresión en el pecho o incluso podría ser dolor en el pecho. Aquí puede ser por varias causas. Una de ellas es por la dificultad respiratoria que hemos comentado antes y entonces notarás como una especie de estrechamiento en el pecho por la misma dificultad para respirar. También puede ser porque falta oxígeno en los músculos del tórax y en los músculos del corazón y esto puede dar también esta sensación de opresión. Incluso en casos más extremos podría ser que diera lugar a una angina de pecho, es decir, que no llega suficiente oxígeno a través de las arterias coronarias que son las que alimentan el músculo del corazón y este músculo empieza a sofrir y tienes un dolor en el pecho que es por una angina de pecho. Es decir, que esta sensación de presión en el pecho o dolor incluso en el pecho puede tener varias causas, pero la raíz sería una falta de llegada de oxígeno. Corazón acelerado, es decir, palpitaciones, taquicardia. Si la frecuencia cardíaca normal en reposo está entre 60 y 100 latidos por minuto, nosotros tenemos más de 100 latidos por minuto y esto va aumentando o se va manteniendo en el tiempo. Esto podría indicar que tenemos una falta de oxígeno en la sangre por el motivo que sea. El corazón lo que hace es intentar compensar, intentar que llegue más oxígeno en la sangre y ¿cómo lo hace? Latiendo con mayor frecuencia para intentar bombear más sangre. Es un síntoma lógico. El cansancio es otro síntoma que podemos deducir. Si el oxígeno no llega a los tejidos de forma suficiente y hemos dicho que es fundamental para producir energía, lo lógico es que si hay menos oxígeno habrá menos energía en el organismo y estaremos cada vez más cansados y estaremos cada vez más debilitados. Es lo lógico que tengamos un cansancio cada vez más crónico, es decir, prolongado en el tiempo. La falta de aire, la dificultad para respirar es el primer síntoma o signo que nos podemos encontrar. La persona puede tener un problema respiratorio y sea esta la causa de la falta de oxígeno en la sangre. Puede tener una enfermedad obstructiva crónica, una neumonía, puede ser una bronquitis, de forma que esta misma dificultad para respirar es la que causa la disminución del oxígeno en la sangre. Pero a su vez, la falta de oxígeno en la sangre hace que el cuerpo intente compensar y respirar más. Pero también puede haber otra causa, que sea una falta de oxígeno debido a una anemia, de forma que el oxígeno no llega lo suficiente a los tejidos y el organismo intenta compensar haciendo que el pulmón inspire y expire con más rapidez y tendrá esta hambre por el aire, esta dificultad y esta sensación de falta de aire. El síntoma este puede ser ligero, puede ser por pequeños esfuerzos o en los peores casos podría ser que lo tuvieras en reposo. Una pregunta frecuente es si la ansiedad puede causar una disminución del oxígeno en la sangre. La respuesta es que no, no hay alteraciones en el nivel de oxígeno en la sangre. Lo que pasa es que al acelerarse la respiración, al acelerarse el corazón, al tener una situación de tensión, es posible que notes con una sensación de falta de aire, pero esto no indica una falta de oxígeno en la sangre. Lo que sí que puede ser es que con la respiración superficial haya un cambio en otro gas que se llama CO2 y esto puede provocar otro tipo de alteraciones, pero no en el nivel de oxígeno en la sangre. Hay que tener en cuenta una advertencia y es que estos síntomas de forma aislada pueden ser debidos a otras causas que no sean la falta de oxígeno en la sangre o en los tejidos, pero si se van sumando síntomas de estos habrá que tenerlo en cuenta. Por supuesto, ante cualquier duda siempre hay que consultar con el médico para que lo valore, para que te haga una pulso-oximetría, que es un aparatito con que te miden lo que se llama saturación de oxígeno en la sangre, se mide cómo está el oxígeno en sangre de forma indirecta y también de paso se ve la frecuencia cardíaca, también te pueden mirar la presión arterial. Así lo controlan globalmente todo, se hace una exploración física, se preguntará también por otros síntomas que puedas tener y a partir de aquí se hace una valoración y ya se pueden pedir pruebas complementarias o adicionales para buscar cuál puede ser la causa de estos síntomas, sean por una falta de oxígeno en la sangre o sea por otro motivo. ¿Cuál es la causa de la falta de llegada de oxígeno a los tejidos? Podemos distinguir cuatro tipos de causas fundamentales. En primer lugar, que no haya oxígeno en el ambiente. En segundo lugar, que haya un problema en el pulmón, tanto en el mismo pulmón como en la musculatura que tiene que hacerle funcionar para que entre y salga aire. En tercer lugar, puede ser por un problema del corazón, que no envía sangre suficiente. Y en cuarto lugar, puede ser un problema de la sangre, que esta no transporte bien el oxígeno hasta los tejidos. Estas cuatro causas. La primera causa, que es la falta de oxígeno en el ambiente, puede ser por una gran altitud o por algún tipo de contaminación. La segunda puede ser porque el pulmón tenga algún tipo de lesión, que puede ser una bronquitis crónica, puede ser un asma, puede ser una neumonía, puede ser una fibrosis, un edema pulmonar, una embolia pulmonar, es decir, que se obstruye una de las arterias. Puede haber una apnea del sueño. Hay muchas causas. Otro motivo puede ser que haya un problema muscular y el diafragma, que es el músculo que hace que se produzca la ventilación y que se inspire y expire, esté lesionado o que esté afectado, por ejemplo, por una obesidad, pero también puede ser por un problema que sea neurológico o que sea un problema de alguna enfermedad muscular. Luego, el corazón puede fallar porque haya una insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón es insuficiente para pompear sangre. Si no llega suficiente sangre, no llegará suficiente oxígeno a los tejidos. Y las causas de insuficiencia cardíaca pueden ser múltiples. Y luego puede ser por un problema en la sangre que no transporte bien el oxígeno. La causa más frecuente puede ser por una anemia, que suele ser por falta de hierro, pero podría ser por falta de vitamina B12 o por falta de otros nutrientes que puedan afectar. ¿Cuál es la solución a este problema de falta de oxígeno en la sangre? Esto dependerá de la intensidad del problema y también de la causa del problema. Esto lo tendrá que valorar el médico y a partir de aquí, en primer lugar, hay que ver si hace falta oxigenoterapia, es decir, llevar una máscara con oxígeno y después, según la causa, que puede ser pulmonar, cardíaca, puede ser por una anemia, por falta de hierro, habrá que poner el tratamiento oportuno con medicamentos o con suplementos para reparar el problema que está causando esta falta de oxígeno. Y por supuesto, lo primero que te dirán, tanto para prevenir como para evitar que se repita el problema, es dejar de fumar y dejar de ser fumador pasivo, ir con cuidado con los contaminantes ambientales o profesionales. También la actividad física, sobre todo caminar a un paso más o menos rápido según las circunstancias de cada uno. Esto también es importante y por supuesto cuidar la alimentación que sea sana, variada para que haya un aporte de nutrientes suficiente. El hierro que hemos comentado antes, pero también es importante la vitamina B12, el ácido fólico, todo el complejo vitamínico B, la vitamina E, la vitamina C, también los minerales, como hemos dicho, el hierro, pero también el zinc, el magnesio. En fin, todo esto es muy importante y es decir que esto significa que la alimentación es un aspecto importante a considerar. Soy el doctor Alberto San Agustín y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud y medicina que son muy interesantes y que pueden ser de utilidad. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.